Y ahí te estoy grabando un video, ¿qué tienes que decir? ¿Cuáles son tus deseos para este año? ¿El Navidad? Sí, mira la camioneta. Tiramos los cohetes, es muy divertido. Pero ayer como pintamos casa, es la cosa que pintas. ¿Cómo vaya a tirar cohetes si los cohetes le hacen daño a los animales? ¿Y a los niños que tienen autismo, les duelen los oídos? Sí, duelen los oídos. Pero a los otros niños, sí, y a los animales, mucho. Y sería año nuevo, lo queramos a todos. ¿Igual quieres tirar cohetes? Y los amamos a ellos. ¿Que los amas mucho? No. ¿Pero todavía quieres tirar cohetes? Eh, sí. ¿Por qué no piensas en los niños que les duele el odio? La mano le duele el odio. Pero a otros niños, sí, y a los animales también. ¿Sería mejor que la gente no tirara cohetes? ¿Qué piensas de eso? Sí. ¿Entonces vas a tirar cohetes o no? Sí. No, pues, ¿no hay que tirar cohetes? No, porque la teoría tiramos cohetes en año nuevo. ¿Cuándo tiramos cohetes? ¿Yo no tiré cohetes? A mí no me gusta tirar ahora. Antes sí tiraba, pero ahora no tiró cohetes. Y yo de la teoría tiró cohetes. Quizás fue el Diego, tu hermano. ¿Qué tiró cohetes? No, aventó como una bomba. ¿Por qué tiran cohetes? Aventó una bomba. Aventó una bomba, pero dime, ¿por qué tiran cohetes? Porque eso son... Es divertido. Sí, porque... Pero para los animales no es divertido. Los humanos sí, para los humanos sí. Hay algunos humanos que no les gustan. ¿A mí te gustan los cohetes? ¿Cuáles así se salen? ¿Te gustan los cohetes? ¿Te gustan los cohetes? ¿Te gustan los cohetes? Los cohetes difíciles les dicen que les gustan más o menos. A mí me gustan los cohetes. ¿Te gustan? Sí. ¿Seguro? Sí. Ya, ¿y cuáles son tus deseos entonces para el nuevo nuevamente? Recuerdo que sea el año nuevo. ¿Pero cuáles son tus deseos de año nuevo? Que los cohetes. No, pero no es lo que quieres. Habías dicho que los amabas a todos. ¿Cómo era? Los amamos a todos y los que los muestran. Un corazón y un beso. Como tanto mamá dijo una insolencia juntos. Ya no importa ya, chao.